Así que bueno chicos, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y en el día de hoy os traigo el reto de los FPS en Bedwars. Lo que estaremos haciendo hoy será jugar un total de 3 partidas y por cada jugador que eliminemos bajarán nuestros FPS. En la primera partida empezaremos con 150 FPS y por cada kill bajarán 10 FPS. En la segunda partida empezaremos solamente con 60 FPS y por cada jugador eliminado bajarán 5 FPS. Y la última partida la empezaremos con 30 FPS y por cada jugador eliminado bajarán 5 FPS. Así que bueno chicos, este vídeo lo he grabado en mi queridísimo servidor ZonyGrab. Así que chicos, ya sabéis qué hacer. Y hablando de códigos, me gustaría también que usaréis el código de AMC en la tienda de Badlion. Porque he publicado una serie de cosméticos que son maravillosos. Así que tendréis el link de esto en la descripción. Y también recordarte de que si no estás suscrito que por favor lo hagas. Y si es la primera vez que me ves o la segunda, pues te animo a que te suscribas. Ya que según YouTube, muy poca gente de la que me ve está suscrita. Es gratis y te puedes ir cuando quieras. Dentro vídeo. Así que bueno chicos, nos encontramos ya aquí. La primera partidilla. En esta partida vamos a empezar con un total de 150 FPS. Y por cada kill que tengamos, bajaremos un total de 10 FPS. Y me diréis, Dano, pero jugar con 150 FPS no es un reto. ¡Eso es verdad! Pero es que no puedo empezar el vídeo e ir a 2 FPS, ¿sabes? Así que saltamos por aquí. ¡Ladder Drop! ¡Hola amigo! Oh, este hombre tiene mi skin, ¿eh? ¿Tú qué ves, putito? ¿Eh? Adiós amigo, lo siento. Así que rompemos la primera cama. Voy a subir y voy a bajarme los primeros 10 FPS. Ahí estamos. ¡Vení! ¡Vení, cagón! ¡Vení! Venga, toma foto. Para ti. For you. ¡Qué pedo culero soy la verga! Así que amigo, lo siento, pero... ¡Adiós! ¡No! Me bajo de nuevo otros 10 FPS y ya vamos a un total de 130 FPS. Que evidentemente es muchísimo. Así que de momento el reto no se complica. Vale, yo no sé por qué, pero ya hay gente con arco. ¿Pero qué es esto? ¿Skywars o qué? Pues como el rosa se está yendo a atacar a la otra isla, voy a ir rápidamente a la suya. Él le va a romper la cama al blanco. Ahí estamos. Y yo se la voy a romper a él. Vale, chicos, voy a matar al blanco. Está distraído. Hola, buenos días. ¡Vení! ¡Vení, cagón! ¡Vení! ¡Ojo! ¡¿Qué?! ¡El hacker! ¿Este hombre es hacker? ¿Cómo, cómo, cómo? Vale, saltamos por aquí. ¡Hola, amigo! ¿What? 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 ¡Pero madre mía, Willy! Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. ¡No! ¡Me tira, me tira! ¿Eh? Pues bueno, chicos, me quito otros 10 FPS y ya vamos a 120. Así que, sinceramente, yo ya estoy notando los FPS. Así que vamos a hacer una cosa. Me diréis, Dano, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer así. ¡Ay! Me han roto la cama. Me han roto la cama, chicos. ¡Ay, ay, 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 ay! Quitamos de nuevo más FPS. ¡110! Pero me han roto la cama. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dilema! ¡Qué dilema! El verde está allí, observando. ¡Viejo sabroso! Pues me viene a por mí el verde, chicos. Me viene a por mí. ¡El chico viene a por mí! ¡Ay, se ha tomado poción! Pues yo también me la tomo. ¿Vale? ¡Toma! ¡Toma! ¡Y voló! ¡Toma otra! ¡Le damos! ¡Tira Underpearl! ¡La ha tirado al vacío! ¡Pero! Vale, chicos. Aunque la muerte no me ha contado. Voy a bajarme 10 FPS. Viene de nuevo por mí. ¿Pero qué haces, hombre? ¿Pero qué haces? A ver, realmente no es beneficioso para mí luchar todas las veces con él. Porque si lo vuelvo a matar, tendré que volver a bajarme FPS. Vale, lo matamos. 90 FPS, chicos. ¡Eh! ¡Ya lo estoy notando! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Claro que sí, campeón! Si lo mato 3 veces más, ya estaré jugando en 60 FPS. Y no tengo ganas de bajar de 60 FPS, la verdad. La verdad, las cosas como son. Ahí estamos. ¡Rompo la cama! Me voy a tomar todas y cada una de las pociones que tengo. Así que, amigo, sé feliz en el otro mundo. No, verás cómo me mate. ¡Y ganamos la partida! Hemos quedado solamente a 80 FPS. Pero ahora sí que empieza lo bueno. Ahora sí viene lo chido. Así que, bueno, chicos, nos encontramos ya aquí en la segunda partidilla. Y en esta partida sí que se vienen problemas. Ahora tendremos que empezar solamente con 60 FPS. Y ya no bajaremos FPS de 10 en 10, sino que bajaremos de 5 en 5. El dano me va a avio. Pero... Vale, vamos a ir rápidamente a por esta isla. Ay, no, es que ya me caigo. No, es que ya, ya, ya estoy notando lo de los FPS. Vamos por aquí. Vale, va a venir a por mí, ¿eh? Creo que... No, lo tengo que matar, ¿eh? Lo tengo que matar. Por favor, cáete. Eh, te tienes que caer al vacío, amigo. Vale, se cae al vacío. Por favor, que me dé tiempo, que me dé tiempo. No me ha dado tiempo, chicos. Así que me ha dado. Vale, chicos, hemos eliminado el equipo azul. Bravo, bravo. Solo he tenido que matarlo una vez. Así que me quito solo 5 FPS. Y voy a hacer una locura. En vez de ir al centro, voy a ir directamente a la isla amarilla. A mí lo que me interesa es que ellos luchen como lo están haciendo ahora. Saltamos. Pongo ladders por aquí. Es que no quiero matarlo, chicos. No quiero matarlo. Porque si lo mato... Ahí, ahí. Tendré que bajarme mis FPS. Bien, va a venir el verde. El perro comunista. Chicos, voy a hacer una locura. Le voy a romper la cama. Hacemos así. Rompemos cama. Y me tiro al vacío. Yo no quiero hacer kills, chicos. Lo siento. Me diréis, ¿Ah, no? Eres un guarro. Y yo os diré, sí. Pero soy vuestro guarro favorito. Señoras y señores, este tío es imbécil. Bien, pues el verde me va a venir. Por lo que ahora mismo sí que voy a tener que hacer una kill. ¿Vale? Está... No sé qué está haciendo. Está como AFK. Bloque por aquí. ¡Amigo! Vale, bajamos 5 FPS más. Así que el ladder drop por aquí. Bien, el gris ha muerto. Pues solo me queda una cama. Y ya se notan los FPS, ¿eh, chicos? Seguramente en el vídeo no notéis los FPS, pero yo sí que los noto bastante. Así que me queda el equipo blanco que está allí. No, no me digas que tiene lo que creo que tiene. ¡Ay, que está poniendo obsidiana! ¡Fuera de aquí! ¡Aqueroso! Eh, tengo que romper la cama antes de que ponga toda la obsidiana, chicos. Vale, vengo por aquí. ¡Hola, amigo! ¡Ay, que las que voy! Tengo que quitarme los FPS. ¡45 FPS! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está la cama? Vale, rompo la cama. Me quito los FPS de nuevo. ¡40 FPS! ¡Ay, que las que voy! Nada, me va a matar. ¡Ay! Me cachis en la marshalada. Me cachis... ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué imbécil! Ahora mismo voy a 40 FPS. Esto, chicos, es un momento latinoamérica. ¿Qué es eso, gordito? Está yendo a mi cama, chicos. Tengo que matarlo, chicos. ¡Sí! Ah, bueno, adiós, máster. ¡Amigo! ¡Sé feliz! En el otro mundo. Me quito mis FPS. Hemos quedado a 35 FPS. Así que, chicos, vamos con la tercera partida, que va a ser la más difícil. Así que, bueno, chicos, nos encontramos ya aquí en la tercera partidilla. Y a partir de ahora vais a estar viendo el vídeo horrible. Porque, chicos, tendremos que empezar esta partida solamente con 30 FPS. ¡Vamos a morir todos! Por cada kill que hagamos, tendré que bajar 5 FPS. Sinceramente, no me conviene nada hacer kills. De hecho, voy a intentar hacer la técnica de la del bloque con este jugador. Evidentemente, no quiero matarlo. Es que no puedo matarlo, porque si lo mato, ya tendría que ir a 25 FPS. Vale, le voy a dar un aviso. Toque de atención. Ah, pues, chicos, tengo que matarlo. No, me queda más opción. ¡Ay, que se ha lagueado! ¡Amigo! ¡Adiós! Venga, le rompo la cama y voy a hacer una locura. Hacemos así, 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 así. Ah, bueno, adiós, máster. ¡Vamos! Eso realmente no cuenta como kill. Yo en ningún momento le he pegado un golpe. Así que eso no cuenta. ¡Eres un grandísimo estúpido! Pero aún así sí que me tengo que bajar 5 FPS porque lo he matado legalmente una vez. Así que... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué la que va esto? ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Ay, un bifurit! Vale, nada, lo tengo que matar, chicos. A ver, espera, voy a intentar ir... ¡Ah! Puñetero bifurit. Bien, pues... Voy a tener que matarlo, chicos. Porque si no lo mato, me va a romper la cama. Así que hacemos así, así. ¡Adiós, amigo! 5 FPS es menos. Voy a 20 FPS ahora mismo. Creo que le están viniendo por detrás. Efectivamente, le vienen por detrás. ¡Bifurit! ¡Te van a matar! ¡Ahí está intentando hacer team conmigo! ¡No! ¡Eh! 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 Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Chicos, tengo que hacerle la del bloque. Si no, me voy a morir. Es que si lo mato, tengo que quitarme más FPS todavía. Pues lo voy a matar, chicos. Lo voy a matar. Me tomo manzana de oro. Así que saltamos. ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? Madre de mi vida. Madre de mi vida. No me entero de nada. No me entero. No me estoy enterando de nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Bravo! ¡Bravo! 15 FPS. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Chicos, voy a 15 FPS. Estoy ahora mismo en la secundaria en clase de informática instalándome el Minecraft Bedrock en la compu. Nah, esto se ve horrible. Solo me queda un equipo que es el azul. Así que, chicos, voy a poner TNT. Voy a hacer el salto del tigre. ¡Saltamos! ¡Rompemos! Por el amor de mi vida. ¡Cama rota, chicos! ¡Ahí estamos! Está yendo a mi cama, chicos. Por favor. Por favor. Por favor. Y ganamos el reto, chicos. A 15 FPS hemos logrado cumplir el reto. Así que, chicos, victoria conseguida. Así que, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Recordad, dadle muchísimos likes si queréis más vídeos porque... ¡Ah! Así que, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle un like si os suscribíos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!